Les presento a Maxi, él tiene 21 años y síndrome de Down. Lo que estamos viendo es cómo practicaba en su casa para ser camarero. Su deseo era trabajar en un restaurante y su esfuerzo dio frutos. Acá lo vemos con su sueño cumplido. Consiguió empleo como mozo, nada menos que en Quilapán. Yo sí trabajo de mozo, pero no me cuesta tanto. He movido, me gustó y me fascina trabajar en mozo. Lo que hago es poner la mesa, los dientes y nada más. Sigo puntual para trabajar más tranquilo. Maxi obtuvo el trabajo a través de una consultora. Allí las empresas solicitan personas con discapacidad para ocupar determinados puestos. Contactarlo al candidato, siempre usar más de un medio de comunicación, porque no sabemos del otro lado si la persona tiene discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad visual. Después viene la etapa de la entrevista. Ahí en la entrevista también la podemos hacer así, virtual o presencial, si es que ya la empresa está volviendo a las oficinas. Los pasos son los mismos, pero vamos teniendo algunas consideraciones. Y la más importante de todos es que el entrevistador esté abierto y con la mente libre de prejuicios y de sesgos. En el caso de Maxi no fue difícil porque él quería ser mozo. Hace muchos años que viene diciendo que quiere ser mozo. Y el primer aviso que salió es justamente un aviso que pedía personas con discapacidad para ayudante de camarero. Y bueno, mandó el currículum y ese es el lugar donde está trabajando. Es decir, pasó las entrevistas de admisión y entró. El cupo laboral para personas con discapacidad es del 4% y obligatorio para las empresas estatales. Sin embargo, ninguna ley aplica a los privados. Con lo que hay del Estado es una muestra de interés de que se sumen siempre con planes, que hay de apoyo, subvención. Entonces te dice, bueno, si contratas a una persona con discapacidad, te damos a través del empleo, si te registras del ministerio, presenta el certificado de discapacidad, te cubrimos parte del sueldo. Al contratar a una persona con discapacidad hay igualdad salarial. Además, existe el empleo con apoyo. Es decir, si el nuevo trabajador lo precisa, podrá comenzar con una jornada parcial y escalonadamente llegar a completar las...